no ahora sí soné no uy cuando te levanto te levanto te levanto te levanto te levanto te levanto de vuelta más tarde ahora sí es eso que hay una sombra rara para agarrar la jeringa esto se abre jeringa y balas a causa la fuente de poder ok a buscarla pero acá había sombra así que para que recargamos porque ahí se ve algo que se está moviendo o para no verlo bicho de porquería ah no se la puedo creer no se muere no me hace nada pero nada el tema es por dónde ya fue tirale tirale ah que tiene un punto débil ah cambio punto de uy la con no se puede acercar Jóvete de ahí, que no te veo. Desgraciado, ¿o qué? ¿A dónde ahora? ¿Pero qué perro de porquería? Buah, ahora lo seguimos. Keringa, balas. Recina. Más balas. Vamos a buscarlo, este bicho feo. Con la escopeta, con la escopeta, con la escopeta. ¿Dónde estás? ¡Uy, no! Ahora sí soné. Ahora sí soné. Conferencia, encima se mueve rápido. Esa no me la esperaba. ¿Y dónde le pego? ¡Uff! Primero, nada, se fue. ¡Oh, Dios! Se transformó el loco. ¿Dónde le pego? Ahí salió. Y acá. Porquería. ¿Murió? Ahí está. Costó, costó. Ah, por eso había tantos jeringas. Ahora entendí. ¿Dónde están las jeringas? Ahora entiendo por qué están. Vamos para acá. A subir arriba. A subir arriba. Ah, no. Tiene que bajar. Se abrió. Se cierra. Se cierra. Se cierra. Se cierra hacia los peligros. Así que yo diría que serán los que se preocupen de ti. Bueno. Se abre. Vamos a revisar a ver qué hay acá. Acá hay algo. Seguro que hay algo acá. No. Esas son luces. Ahí se puede bajar. Pero acá qué hay. Ahí está. Pero... Ya tengo todo mejorado, creo. Balas, balas. Jeringa. Sí. Está todo a tope. No tengo una tercera arma. ¿Qué le meto de una granada? No. No me deja. No. Ya tengo todo al mango. ¿Y acá por qué es para bajar esto? Parece no haber nada. Acá tampoco. Está roto esto. Esto no se... Ah, esto se puede abrir. Más munición. Ok. Hay tanta munición. Es porque va a haber... Problemas. Otro de estos. Toma. Qué tanto lío. Uy. Tengo que ir para acá. Subimos para arriba. Este está muerto. Sí. Esto acá se va a poner... Ah. Porquería. Uy. Vale, pego con la pistola. Ya fue. No lo había visto. Esto no se puede abrir. Reventó. Ah, la granada. ¿Qué es eso? No. Pensé que lo hacía. Esto no se abre. Ah. La escalera es esta. ¿Pero no estaba muante? Vamos más arriba. Parece no haber nada. Acá hay resina. Esto se abre. Ah, que se rompe. Ok. Hay que mandarse por arriba. Ah. Le quería pegar el pájaro. A ver si podía. Hay que pasar despacito. ¡Mueran! Bueno. Funcionó. Aquí tengo... Tomá. Salió del baño el desgraciado. ¿Listo? ¿Cómo los corro? Acá parece no haber nada. Hay que subir, eh. Conferencia. Conferencia. Asesivo. Así me va a quedar sin bala de copeta. Oh. Uh. Sí que tenía jerenga. Uh. Sí. Como me imaginaba. Acá la onda. Ay. Qué lindo. Ya se va a complicar. Ya me la veo venir. De una forma. Pasa. 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 Uy. Uy. Qué pasó. Vean. Se lo agarró. Ah. Bueno. Si se lo comen. Yo esto lo voy a llevar. Uy. La. Ni me lo esperé encontrar ahí. Otra puerta. Acá tenemos. La lapa. Esta lapa la voy a tener que destruir. Mira. Justo en la pata le quedó. La conciencia. Me salió mal. Me salió muy mal. Jeringa. 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 Parece no ver nada. Otra jeringa acá. ¿Qué es eso? Una arma nueva. Arma nueva. Arma nueva. No. Cómo que me abrieron la puerta. Ah. Que son una banda. A ver qué tal esto. No. Esta no era. La 3. Es automática. Igual no voy a usarla ahora. La estaba probando solamente. Porque por estos. Tengo una sorpresita. Toma. Mueran. Desgraciados. PerdPeople Por esto, A ver qué tal esto es cierto. Suscríbete al canal. Si te queda.